Música Ha pasado el tiempo desde que murió Kiras el hombre que ha repartido una justicia Divina el Shinigami que estuvo a su lado Ryuk Se aburrió, vuelve a bajar para conseguir un nuevo portador Un chico, prodigio, mi Noru Tanaka Este se pregunta si muy bien encaja Con el poder que se le otorga a Yakami O si puede sacarle de alguna forma una ventaja No lleva noticias, aparece en la tele El mundo se levanta, sueltan los papeles O te inviertan, o mejor dicho él El cuaderno de la muerte rápidamente se vuelve un bestseller El novato puso el tesoro en subasta Llevando a cabo su nuevo plan El mando de Kiras se lo lleva, quema suerte la pasta Y dentro de las sombras no lo pueden atrapar No puede dejar las gemas, no sé equivocadas No puede quedarse sin hacer nada Dos años esperando este momento y ahora ve Que todo el mundo se mata como perro va mordiendo la carnada Quizás quieren ser como Light, pero aquí ya no hay Nadie que esté libre de toda locura Hasta el mismo idiota en su propia tentación Dejando a la humanidad con solo muerte y tortura Dame un motivo para que te pueda dar mi lugar Solo un camino te llevará sin retornar Listo, parada, la clase, escuchen con atención Pasen adelante al cambio, saluden al nuevo portador del death No, dame un motivo para que te pueda dar mi lugar Solo un camino te llevará sin retornar Listo, parada, la clase, escuchen con atención Pasen adelante al cambio, saluden al nuevo portador del death note Todo marcha bien, como sube el 10 La gente pegada a la pantalla se muere por saber quién Se llevará la reliquia Mientras las potencias del mundo se dejan todos, llegó la hora del requiem Estados Unidos se proclama vencedor Y Noruplo se deja entregarle la death note Pero Ryu le cuenta una norma a Donald Trump Que si toma ese cuaderno no muere el comprador Bueno Shinigami solo somos marionetas Seres ignorantes incompletas Que no saben cómo aprovechar el tiempo que se les impone Y terminan cayendo a fondo en el papel de la libreta La raca se sale con la suya, el dinero Lo reparte por el banco todo el Japón entero Sin apretar el gatillo ha ganado Pero un alto costo también ha pagado Ya no solo quiere poder Abriendo la caja fuerte para hacerse con él Dejando a su pueblo al lado que no pueda comer El dinero es el veneno que revela nuestro verdadero ser Un arma para la paz, será cierto o mentira Pero la codicia humana es algo que nunca expira El hombre queriendo más, el mundo gira Akira, el único dios al que todo Japón admira Dame un motivo para que te pueda dar mi lugar Solo un camino te llevará sin retornar Listo para dar la clase, escuchen con atención Pasen adelante al cambio, saluden al nuevo portador Portador del Death Note Dame un motivo para que te pueda dar mi lugar Solo un camino te llevará sin retornar Listo para dar la clase, escuchen con atención Pasen adelante al cambio, saluden al nuevo portador Del Death Note Pasen adelante al cambio, saluden al cambio camp Al más reading Report del Death Note Chau.